Lo cierto es que en los medios nadie es 100% ello. Entonces yo quiero un lugar donde yo pueda hacer larimar, o sea, 100% larimar con todo mi defecto, con toda mi locura, con mis siete personalidades. Porque yo he dicho hace mucho tiempo, tengo mucho tiempo diciendo que la sociedad dominicana ha vivido de espaldas a un contenido que la gente necesitaba. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana The Breakfast Show por 100.1